Ya estamos de vuelta y ahora sí vamos a conocer Malone Brand. Me gusta mucho la opción Rebelde Divertida con estampados, son capas, cortes como asimétricos. La verdad es una marca muy original, estoy segura que les va a gustar mucho. Mi nombre es Valery Malone, soy el creador de la marca Malone Brand. Yo estaba trabajando para una empresa y me corrieron y después de eso dije, bueno, creo que es una buena oportunidad para empezar a hacer cosas diferentes. De pronto un día pensé, pues quiero hacer ropa y honestamente hice un poncho porque se me hizo lo más fácil. Y pues ya hice el primero, lo vendí, a la gente le gustó y entonces dije, creo que de aquí soy. Mi diseño está enfocado principalmente en partes superiores, que son los ponchos, jorongos y los keshkemetl. Y actualmente las chamarras pintadas a mano, que son como los cuatro básicos que siempre van a encontrar en mi diseño. Me ha pasado mucho que llegan a parejas, hombre y mujer, parejas heterosexuales. Y como que la mujer se siente más atraída por los colores, las formas, por los tipos de cortes que tengo. Pero al final de cuentas se lo termina probando el hombre y es quien toma la decisión y dice, sí, nos lo llevamos y lo usamos los dos. Yo lo definiría como un diseño que está lleno de formas, lleno de estilos, de colores, de texturas, pero que en sí no tiene como una conceptualización específica. Me inclino mucho por tendencias boho, por tendencias hipster, por ese tipo de cosas, porque yo particularmente lo siento como un estilo menos forzado. Siento que es algo como más ligero, como algo que te hace sentir cómodo. Hay un proceso bastante largo en hacer una chamarra. Encontré a un artista mexicano que apenas está empezando a emerger. Entonces ya con él yo me siento, platicamos acerca de las ideas. O sea, realmente todo es como muy espontáneo en la marca. Por ejemplo, la chamarra que tú puedes ver que está inspirada en el meme este de Britney y su canción de Baby One More Time. Tomamos como mucho la cultura actual. O sea, nos abordamos sobre lo que está pues en tendencia y lo plasmamos en prendas que son usadas por todas las personas y que a todo el mundo le van a gustar. Los ponchos y los cash came metal son las prendas como favoritas, ¿no? Hay un cash came metal de estambre. Ese cash came metal justo me lo empezaron a pedir muchísimo. Fue la primera vez que tuve envíos internacionales con esa prenda. Y aparte era una prenda como muy colorida, como muy significativa de México. Malón está hecha para las personas que están hartos de las tendencias, que están hartos de que la gente les diga que tienen que usar. O sea, digamos que malón es para personas que tienen una cierta anarquía hacia la moda, hacia las costumbres sociales, hacia como un poco rebeldes, ¿no? De cierta manera. Lo más difícil que yo me he topado con todo esto es hacer que la gente realmente pueda entender la idea de lo que yo le quiero expresar y que se animen a comprar la ropa, ¿no? O sea, más allá de convencerlos, es como darles las herramientas para que ellos se sientan confiados de comprarlo. Bueno, las redes sociales, Facebook e Instagram, estoy como Malón Brand. Ahí pueden encontrar también todas las ligas hacia donde pueden comprar nuestros productos, los eventos en los que estamos disponibles. Y tenemos envíos nacionales, locales e internacionales. Entonces, si nos venden desde otro país, no duden que pueden comprar nuestro producto. Nosotros se lo enviamos sin ningún problema. Estaríamos muy gustosos de eso.